Seguimos compartiendo periodísticamente, está ya con nosotros también Luis Fernando Ramírez de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo Roberto. A los compañeros, señor viceministro, un placer compartir. Bueno, gracias por sumarte. Quiero empezar contigo, digamos, para escucharte un poco de cómo ves el proceso, tanto en el sector público, mañana se reinicia todo, como en el sector privado, digamos que en algunos casos no tuvo pausas, y esta metodología que se va implementando sobre las clases a distancia. Sí. Yo creo que hay que distinguir algunas cuestiones que se estaban conversando que me parecen interesantes. La educación a distancia es muy antigua, viejísima. La educación a distancia ha sido siempre un medio absolutamente válido. Australia se maneja así por las grandes distancias. Se llama la radio, es el sistema por el cual se educa, y son sistemas muy exitosos, muy exitosos. Y los contenidos que no se pueden impartir de forma teórica, los contenidos prácticos también se pueden implementar. Se hacen porque tienen toda una tecnología propia, ¿verdad? Hay manuales, hay cuadernillos, o sea, hay todo un proyecto y un proceso. Hay un sistema, claro, hay un sistema. Lo que no se puede hacer es saltar de un día para otro de lo analógico, de lo presencial, y pensar que eso es digital o virtual. No, se está haciendo por medios digitales. Pero la educación a distancia tiene muchas facetas, muchas formas, múltiples maneras, y es muy efectiva. Tan efectiva como la presencial, solo que requiere de un modelo propio, digamos. En el caso nuestro, Luis Hernando, ¿cómo estás viendo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación y estas clases que se están dando? Yo creo que mañana vamos a ver una diferencia entre lo que pasó en este tiempo y lo que va a venir. No solo dentro de la escuela pública, también en la privada. Aquí pasó como que al principio la gente no le tomaba en serio. No, ya vamos a volver, ya vamos a volver. Después de Semana Santa ya se vuelve. Después había una incertidumbre en torno a la presencialidad y una resistencia muy grande a entrar en el mundo digital. Tardamos mucho en tomar la decisión esta de este receso y planificamos todo. ¿Se tardó un poco? Yo creo que sí, y una de las cosas que yo, pese a todo lo que dice la gente, yo sí creo que una buena medida fue decir hasta diciembre en este formato, ¿te guste o no? Porque esa incertidumbre hacía que nadie haga nada. Cuando se marcó la cancha y se dijo, ¿les gusta o no? ¿Va hasta diciembre? Ahí empezamos todo a tomar en serio. Y a decir, a prepararse, a entrenarse, a decir, muchachos, pónganse las pilas porque esto va en serio. No creíamos que iba a ser serio, ¿verdad? Entonces hoy empezamos a trabajar y ese es un tiempo que tomó el ajuste. Este mes, mes y medio de ajustar, por eso digo, no se cambia de un sistema a otro tan rápido. Eso hay que decir, ¿el sistema es bueno? El sistema es bueno. Voy a poner solo un ejemplo. Un chico hoy, porque para tener un concepto, una persona tiene que tener tres cosas. Tiene que tener la idea, tiene que poder imaginar y tiene que vincular con los emocionados. Entonces ahí tiene un concepto. La tecnología hace que un niño en cinco minutos tenga un concepto que a lo mejor a la maestra le va a llevar una hora. ¿Por qué? Porque tiene todo, tiene ya la imagen. ¿Verdad? Rápido, breve, muy rápido. Voy a un ejemplo. En una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversa al volumen. ¿Eso qué es? Una ley de Boyle y Mariotte, físico-química. ¿Qué significa el pressing? Cuando un equipo de fútbol sale a apretar al otro en su campo, hace más presión, el otro equipo tiene menos espacio. Esa es la ley. Cuando vos le pones la imagen, el niño se acuerda para siempre. Porque la imagen es clave en el concepto. Eso logra la digitalidad. Eso va a lograr la virtualidad. Que los chicos en un segundo tengan la imagen y tengan el concepto. O sea, que no funciona, no es cierto. Funciona y funciona con alta calidad. Ahora, requiere de un modelo de maestro también distinto para acompañar ese proceso. Hay que tener la preparación para el efecto. Y cómo estamos ahí, señores. Cómo estamos ahí, Gabriel. Estamos mal. Estamos mal. O sea, nuestro reclamo no es para el atraso. Nuestro reclamo no es para la incultura. Para eso están los responsables, los diferentes gobiernos que han hecho para que estemos en esta situación. Incluyendo a la actual. Tienen 127 millones de dólares desde el 2015. Y no lo pudieron ejecutar. 40.500 docentes debieron ser capacitados. Llegaron a 7.500. No lo digo yo. ¿Qué pasa? Está en la página del FEI eso. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el problema? Gestión. Determinaciones políticas son esas. Porque, perfecto, para tener todo eso que dice aquí Luis Ramírez, tenés que tener, tanto en la parada tecnológica, tenés que tener la preparación y tenés que tener el objetivo para eso. Y si tenés los recursos y no lo hiciste, ¿qué pasó? Entonces, hoy los docentes están desarrollando un tremendo trabajo, aún no habiéndose estrenado para el efecto. Gabriel, ¿dónde están los chicos hoy? ¿Cómo? ¿Dónde están los chicos hoy? En su casa también. Sí. Y bueno, entonces, el sistema tiene que diseñarse para que sea accesible para el estudiante y para el docente también. Solamente el 25% de los hogares tienen computadoras en este país. Y aunque vos llenes de computadoras, con eso no justifico nada, ¿verdad? Aunque vos llenes de computadoras los locales escolares, hoy el problema es el acceso en la casa. Ese es el gran problema. Y nosotros, Gabriel, hemos diseñado la propuesta con principios de simplicidad y accesibilidad desde el teléfono para que este sea el medio en el que uno pueda llegar al estudiante y al estudiante interactúe con su maestro. ¿Entiendes lo que decir? Por supuesto que entiendo. Pero hoy la solución al problema está por diseñar un esquema que permita que el estudiante llegue. Y ese es el teléfono. El teléfono hoy día llega al 85% de los estudiantes. Estamos haciendo un sondeo general a nivel departamental. Y ese es el número que llegamos, ¿verdad? Y con el teléfono, el maestro interactúa con su estudiante. Ya sea por Teams, ya sea por WhatsApp, por Teams, usan hoy día cada vez una cantidad mayor de docentes y estudiantes, por ejemplo. Por eso decía que el docente hace un gran esfuerzo. La familia hace un gran esfuerzo. Otro escenario era desde el 10 de marzo hasta la declaración de la cuarentena inteligente. Tenías a todos en la casa. Desde esta fecha de hace dos semanas nos detenías a todos en la casa. El aparato telefónico, ¿están todos en la casa? No está todo el tiempo. Ahora vas a tener más abiertos que yo. Vas a tener menos gente aún. Porque supone que va a haber más circulantes y ya va a haber transporte de media distancia. van a haber gente movilizándose más y esos niños, esas niñas van a tener esos aparatos telefónicos. ¿Cuáles son los obstáculos que ve Luis Ramírez? Por eso quiero... Lo que pasa ahí, ¿cuál es la alternativa? Entonces, la alternativa es no dar. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de pensar en que, si bien comparto con Gabriel que no vamos a poder estar al día, de un día para otro, tenemos que caminar hacia ahí. Tenemos que caminar ahí con las luces y las sombras. Pero tenemos que combinar. Se puede combinar y sobre todo tenemos que preparar los machos en otro modelo de capacitación. Pero para combinar tenemos que preparar la comunidad, la institución educativa y eso es inversión, hermano. Ahí hay un dato que hablamos. Y eso no lo es. Miren, para volver noviembre, diciembre del año que viene, el sanitario tiene que limpiarse seis veces al día según la OMS. ¿Tenemos personal para el efecto? ¿Se piensa en eso? Entonces, yo creo que estamos pensando en salir de ahora, y hay que hacerlo. Pero ¿cuál es la mirada estratégica? Yo por eso decía que yo creo profundamente en que además es una hermosa oportunidad esta para la educación paraguaya para hacer lo que no se hizo. Pero también para hacer proyectos, programas y planes. Y Robert sabe muy bien lo que yo voy a decir ahora porque él vivió en casa para esto. Tiene que ser departamental. Tenemos 17 modelos educativos en la República del Paraguay. No hay una sola. Siempre pensamos en una sola cosa. Claro, pensamos como si el Paraguay es único. Es más, ¿por qué cuesta romper esa manera? Como si fuese que algo que sirvió en el norte va a servir acá. No funciona el mundo así. Podemos tomar como ejemplo, pero tenemos que paraguayizar, tenemos que bajar a los departamentos, tenemos que hacer que funcionen los consejos departamentales de educación. Es un éxito cuando la comunidad educativa se involucra. No vamos a fallar cuando la comunidad educativa se involucra. Entonces, cada departamento y región va a decir acá se va a usar esto, esto, esto. Vamos a traer las fuerzas, la sociedad civil para poner en condiciones lo que falta. Y se hizo en casa, y fue muy exitoso. Lo hizo. Y así estamos trabajando hoy. Tienes herramientas para eso. Así estamos, por más que nos sepan, así estamos trabajando hoy. Hay interacciones entre gobiernos locales, municipales, gobernaciones, sociedad civil, en todos los departamentos. Un ejemplo, trabajamos hoy con la gente de Concepción. En Concepción, por más que haya una disociación política, ya hoy día Concepción está unido a favor de la educación, por ejemplo. Tenemos que hacer una breve pausa porque si no... Yo me entusiasmo, estoy pidiendo un horario hasta las 10 de la noche, entonces Enrique va a seguir hablando de educación. Está presionando. Quiero volver con Cristian Lozano después de la pausa. Cristian, que nos hizo bailar mucho hasta hace poco, para quien tenga un poco de memoria, no sé, alguno usted habrá bailado en la fiesta de Cristian. Cristian, ¿qué le falta a los colegios privados en este momento? Vamos a venir después de la pausa. Ya venimos. Bueno, 20 con 49 nos llamaba Francisca Monge desde la Asociación de Instituciones Educativas Públicas, los padres, que están nucleados también. Es una cuestión de tiempo que nos... Ya nos estamos yendo. Mañana vamos a seguir teniendo el debate en radio. Ya lo comprometimos a Luis Fernando Ramírez en ABC Cardinal de 14.30 a 15.30. Pero quiero empezar con Cristian Lozano. Le preguntaba, a modo resumen, por una cuestión ya de tiempo, Cristian, ¿qué necesitan ustedes? Digo, en este instante SFA, ¿siguen insistiendo en subsidio para la educación? No, no, no. ¿Piden algún otro...? No, subsidio, no, al contrario. Nosotros no queremos que haya una diferencia con nadie. O sea, no puede haber un subsidio para un sector y para otro sector no. O sea, no puede haber... No digo por las leyes que se presentaban, los proyectos que se presentaban. Claro, no puede haber chicos que no tienen acceso a su casa mientras están subsidiando a un colegio católico. O sea, eso no puede ser. Entonces, o hacemos para todo o no hacemos para ninguno. El Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Hacienda, en la reunión que hicimos, puso a disposición crédito para calzar el padre que no puede luego pagar. Está el descuento que se tiene que hacer. Ahora, mañana la prueba de fuego. Mañana todos los colegios públicos y privados tienen que comenzar en serio las clases virtuales. Los que no pararon tienen que continuar, ¿verdad? Y entonces, hay una situación que hablábamos, la cuota. La cuota tiene una relación muy grande en relación a qué servicio está recibiendo. ¿Verdad? Entonces, en la medida de que el servicio, que la prestación del servicio que recibís sea más o menos razonable para lo que vos estás pagando, la olla de presión se va a descomprimir. ahora, nosotros estamos conversando con los colegios porque lo que creemos, ¿qué le queremos pedir a los colegios? Le queremos pedir una línea y es lo que estamos tratando de llegar, una recomendación que sería, bueno, el descuento tiene que flotar más o menos entre tanto y tanto, capaz que no llegamos al 50, pero de repente el 10 o el 20 yo considero es poquito, tiene que ser mínimamente un 25 que flote entre un 25 ellos hicieron una cosa muy que es por los costos de ellos, el bachillerato o el nivel medio que le dicen ahora, yo estoy en el viejazo todavía, está de repente en el 20, o sea, es que menos descuento tiene, entonces tiene que haber una banda de flotación donde el ponderado sea un poquito más, no nos falta mucho, nos falta un 5 o 10% nomás, pero sería bueno que los colegios y eso estamos trabajando bajen una línea a sus asociados, cumplen o no cumplen, bueno, será otra cosa y también con la parte de los contenidos y si me permitís 30 segundos más, estoy de acuerdo en lo que decía Camila, se tendría que ver la manera siempre y cuando la salud lo permita los chicos del tercer año con la parte de los técnicos y todo eso, aunque sea meter en septiembre o octubre 10 por clase, 15 por clase, usar las otras aulas como no van a estar los de los otros grados para poder meter, meter tres veces por semana porque esa es una preocupación de padres, de los mismos chicos, en especial tercer año y en especial los que tienen carreras técnicas, o sea, bachilleratos técnicos con presentación de proyectos, con presentación de trabajo presencial. A mí me gustaría hacer público, Guillermo, lo que ocurría en el corte, Robert Kahn le decía a Gabriel Espínola, si dentro de dos semanas nos sentamos a una mesa, yo voy a la reunión, ¿participan o no? Gabriel Espínola. Un acercamiento, digamos, en base a esto que estamos hablando. Eso va a pasar, va a pasar, va a estar el ministro, va a estar yo también. Nosotros vamos a participar toda vez que exista representante con poder de decisión. Yo voy a participar en innumerables reuniones con el viceministro. ¿Pero eso significa que el viceministro no tiene poder de decisión? No, no. Aquí hay uno solo que toma de decisión y si no lo toma no sale ni resolución ni... Te voy a leer lo que, brevemente, la Cristina, ¿verdad? En lo relacionado a las clases prácticas, técnicas, ¿verdad? Las mismas se realizarán en un periodo de tiempo y más condiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, respetando los protocolos de salud definidos por ese ministerio, con la premisa fundamental de hacer prevalecer la salud de los estudiantes y su familia. No, totalmente de acuerdo. El tema es que se da el esfuerzo en algún momento en el caso, si se puede... Las pasantías, para Camila y para el Instituto Técnico, las pasantías estarán orientadas al desarrollo de actividades de gabinete o oficina que no requieran presencia física del estudiante y se puede hacer eso. Por supuesto que se puede hacer. Para ello, las autoridades de cada institución propiciarán convenios con empresas para la organización de este tipo de actividades. Sí. Nos queda poquísimo. Luis Fernando, dos minutos. Tenemos un minuto para vos, un minuto para Gabriel y con eso cerramos. Nos falta el protocolo también. Nosotros estamos creo que haciendo ahora un trabajo que es acorde a la necesidad. Yo quiero dejar en claro que los colegios privados no son todos los grandes, son 25 colegios grandes. El resto son colegios que van desde 150 mil, 200 mil, 300 mil y 400 mil guaraníes en la cuota. Son colegios que los padres que llevan ahí hacen un esfuerzo extraordinario para llevar a sus hijos a esos colegios y hoy se quedaron sin trabajo. Y es otra realidad. Entonces, también tenemos que atender esa realidad. Estamos hablando de 600 colegios que pueden cerrar porque el papá no va a poder pagar. Es que hay 600 colegios 600 colegios que van a cerrar. Entonces, que podrían estar en condiciones económicas. Porque las situaciones que entonces no es menor el problema y esto lo hemos anticipado de todas las formas al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y parece que no ven venir o a lo mejor no es un tema importante. Nos vamos. Nos quedamos así. Nada me sacan. Atención porque vamos a seguir hablando de educación aquí en ABC TV ABC Cardinal. Creo que nos vamos a quedar todos a mirar. ¿El siguiente domingo o cómo está de vuelta? ¿Cómo está? 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 Sí, por ejemplo. Un tema muy interesante. ¿Nos comprometemos ya? ¿Nos comprometemos los cuatro? ¿Cómo está? Sí, sí. ¿El próximo domingo? ¿Una hora? Hay indicaciones en el nuevo plan de exigencia extraordinaria de los docentes. Ok. Hagamos lo siguiente. No, no es cierto, Gabriel. Con todo respeto. Hoy estamos siendo muy felices con todo. Incluso contigo. Vos también para la Ciudad de Esperanza y nos estabas hoy día dando clases, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. La próxima semana te encuentras bien. Si queremos, vamos a tener computadora Yo quiero pedir algo también. Sí, Cristian. Le quiero pedir a Robert el protocolo de las clases virtuales que todavía no sale. Vamos a hacer esta semana. La próxima semana vamos a venir ya. ¿Cuándo sale el protocolo? Esta semana. Se viene. Junto por la educación. Junto por la educación, Raúl Gaucho, Oscar Cerotti. Raúl Gaucho, presidente y Oscar Cerotti. Van a estar con Enrique el tema de educación, el ministro Peta, a quien invitamos. Yo quiero decir esto. Invitamos para este panel y varias veces lo invitamos. Tenemos la suerte de que Robert Cano viene a debatir y tiene esa actitud. Lastimosamente no tenemos la suerte de tener a Eduardo Peta para paneles y para entrevistas individuales, pero para debatir que esto enriquece no lo tenemos todavía. Así que esperemos poder hacerlo. Juntas por la educación enseguida, Enrique Vargas Peña. Nosotros seguimos hablando de esto mañana en ABC Cardinal. Que pasen bien. Nos queda cortito.